Hoy vamos a instalar algo llamado Node.js. La verdad Node.js es muy utilizado para poder utilizar lo que viene siendo correr o simular lo que viene siendo un servidor en el local y poder ponerlo en el navegador. Esto es muy útil cuando estamos utilizando Javascript, Angular o React. Como se hace de una manera muy sencilla, escribimos cualquier buscador. Antes de todo esto, se pueden suscribir a Pinfos Technology, se lo recomiendo. También hay la 0509 y ChocloCloy. Bueno, aquí en la parte superior nos vamos a escribir en Node.js. Aquí está, nos vamos a ir a la página oficial de Node.js que es Node.js.org. Ingresamos. Y aquí aparecen dos opciones. En mi caso yo tengo un sistema operativo de 64 bits, pero tú tal vez tengas 32 o tengas para Mac o Linux. Se te lo va a detectar automáticamente. Yo te recomiendo que agarres el que viene siendo el recomendado para más usuarios, el cual no vas a tener tantos problemas. Igual existen otras opciones. Si tú te dices, sabes que en mi trabajo, esto es muy importante, si en tu trabajo te dices, sabes que estamos utilizando ciertas versiones, te ves otras versiones. Y aquí en la parte de All Download Options, selecciona la versión que tú quieres. Hay muchísimas versiones. Y también hay más viejitas, pero es buscarla exactamente en mi caso. Y en nuestro caso vamos a descargar la recomendada para la mayoría de usuarios. Esta también está bien, pero puede tener algunos problemas. Aquí está el instalador, lo selecciono. Y nos va a abrir lo que viene siendo este pop-up. Le damos Nets. Aquí aceptamos lo que viene siendo la licencia. Le damos Nets. Donde se va a instalar lo que viene siendo NoYayas. Yo te recomiendo ahí. La verdad es que no pesa mucho y no hay ningún problema. Pero si quieres hacerlo en otro lugar, lo puedes hacer. Que te va a descargar lo que viene siendo NoYayas Runtime. Core Pack Manager. NPM. Esto es muy importante para poder instalar después paquetes. Y súper rápido. Lo que viene siendo Online Documentation Shortcut. Si lo quieres hacer, si no, pues lo quitas. Y el Add to Path. Esto también es muy importante para lo que viene siendo las variables de Windows. Instalar todo eso en los ambientes. Mi siguiente. Aquí si quieres instalar lo que viene siendo Chocotlatlatei. Disculpen. Que es muy bueno. La verdad, muchas veces para ciertos casos. Yo le voy a decir que sí. Pero lo puedes dejar así. Si quieres, lo va a hacer automáticamente. Instala lo que viene siendo esta parte. Y ya después, por último, la instalación te permite. Y pide premisas de administrador. Pero también se puede instalar. Creo que si no es premisa de administrador. Si es tu computadora, pues no está en ningún problema. Todo es premisador. Entonces le da siguiente. Aquí vamos a esperar a que se instale. Y continuamos. En lo que se instale. Vete a bien fácil technology. Aquí escriba en la parte superior. Y dale suscribirte. Aquí te dice si quieres permitir que la aplicación realice el cambio de tu dispositivo. Le dices que sí. Si es que te parece. Y listo. Seguimos. Eso es súper rápido. La instalación. Y felizmente ya vamos a poder hacerlo. Felicidades. Ya lo tienes. Muy fácil. Aquí te va a abrir lo que viene siendo esto. Ya te dice que ya lo tienes instalado. Le das. Enter para continuar. Y listo. Este es el CMD para poder ver lo que viene siendo. Pero pues tranquilamente tú puedes ir aquí. Escribir CMD. Lo escribes bien. Nada más. Y te va a abrir aquí. Yo soy un usuario. Y marco. Puedes escribir en Node-B. Ah. Si escribes Node-B. Lo haces dejar cambio. Porque lo tengo en español. Este teclado está en inglés. Por eso me escribes así. Entonces. Yon-B. Como puedes ver. Aquí ya te aparece la versión que tenemos. Acá. 18.15.0. Es la versión que tenemos actualmente. Con esto ya tienes lo que viene siendo Node-JS. Y felicidades. Para poder correr lo que viene siendo los. Como les mencioné. Angular y JavaScript. Y cosas así. Para el tipo web. Ya tienes Node-JS instalado. También pues para poder correr Node-JS. Claro está. Bueno. Sin más por el momento. Aquí le vamos a dejar. Vamos a instalar todo lo necesario en el setup. Lo que viene siendo. Otros programas necesarios. Para poder seguir con nuestros cursos. Y poder comenzarlos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!